El músico y el lienzo, tu ser se ilumina, llena eres de gracia, padre que de una alegría, de la pelea de los años, hasta el rey en un limón, iluminas con tus llores, nuestro frío corazón, cuando mando llenas estrellas, tu corazón, tu amor, San Antonio y San Andrés, tu deseo de corazón, le mando a tu grandeza, a ti siempre de emoción, nuestra tierra te agradece, nuestra bella bendición. Oh Virgen de Chiquinquirá, tu amor, Dios linda de esperanza, Con el niño Jesús en tus brazos, las tierras de luz y de gracia, El Virgen de Chiquinquirá, daste de amor nuestra patria, Con tus colores de madre y amor, tus días y nos das confianza, tus días y nos das confianza. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero siempre programamos, tu nombre y tu gran misión, como madre por favor, del rey de la salvación, rosa fiel y poderosa, fuente de gran sanación, todos quieres a tu nombre, si nos vamos a una voz, Cierro a quien de nuestro padre, nos enseña siempre por favor, que una madre no abandona, siempre espero que haya cruz, con orgullo desde el norte, Santa Fe fue tu elección, tu basílica se marca, de toda una generación. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quitaste de amor nuestra patria Con tus dolores de madre y amor Nos guías y nos das confianza Nos guías y nos das confianza Nos guías y nos das confianza Muchas gracias a todos y mucho cariño Para nuestra patrona, la vieja de su futuro Eso es mucho fuerte El aplauso para Diego Cárdenas